El tema de la inseguridad, de los homicidios, de los feminicidios, es mucho más complejo de lo que pareciera a simple vista, es mucho más complejo de resolver que las simples buenas intenciones de algunos gobiernos. Como ejemplo, esta conversación revelada por el periodista Héctor de Mauleón entre Oscar, recluido en el penal de Almoloya de Juárez, acusado de matar a dos de sus exparejas y su madre, a quien le confiesa otros crímenes. ¿Cómo estás, hijo? Pues, yo no importo. Oye, mis mascotas. Ahí están, ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya... Mira, mis tres opciones son estas, escúchalas. Sí. Pero no sientas gacho. Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es, es lo que hay. Fue, fue lo que le dije al detective cuando me entregué, le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas, de mí, que sea lo que sea. Como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero... Es lo que es, ¿no? Pues también soy un asesino, tampoco es como para que me lo esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú me entierres, ya que sea de mí lo que sea va. ¿Te marcó la abogada que me tocó? No, mañana voy a ir a conocerla para presentarme y para ver qué vamos a platicar, para ver cómo van a hacer, quiero tramitar las visitas. No, no, no quiero que me hagas así, no me entierres. Pero no estás golpeado o nada. Golpeado, no, y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. Tú tranquila, tú tranquila. No, no, yo estoy relajada. Ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Este, pues bueno, este, fue mi única llamada que tenía, ya la quemé. Este, qué bueno que estás bien. Quiero saber cómo. Ya me tengo que ir. Este, te cuida. Hijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho. Chale, me haces sentir, me haces sentir, me haces a todos los que me quieres. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo, y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo. Pues te dejo, ¿verdad? Yo tomo mañana, desde aquí, meramente, ya te caigo, ¿verdad? Te cuidas, ¿verdad? Es la llamada entre un multihomicida, Confeso, y su madre.